Este programa para mí es una excelente oportunidad para poder soltarme, para poder cantar sola, para poder bailarme por mí misma y que el mundo me escuche. Canta una canción de Ella Baila Sola. El tema, lo echamos a suerte, quede en escenario la gran Daniela Filipides. ¿Por qué ella no me baila un gusano en la tripa? Cuando suena el teléfono y escucho su voz, ¿por qué no me arreglé para la última cita? Y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Si ha ido la ilusión y las ganas de verte. Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanta un poco más, o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte. ¿Por qué ella no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? ¿Cuándo quedamos juntos y nos vamos a un par? Porque ahora necesito estar con mucha gente. Y cuando estamos solos no le quiero besar. ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente. Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanta un poco más, o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte. Muy bien, Daniela Filipe Vídez. En la primera etapa de la competencia, los entrenadores los escuchaban. Luego los miraban en las batallas, pero ahora realmente los contemplan. La verdad que es una cosa bien bonita ver a los entrenadores, cómo observan a cada uno de los cantantes que pisan el escenario. Eva, ¿cómo sintió a Daniela hoy día? Encantadora, con una voz muy sutil, con una forma de decir, lo echamos a la suerte. Se la he creído todo. Muy bien, de eso se trata, de comunicar también. Lo echamos a suerte también con la votación del público. Por favor, no deje de votar. Calimba. Creo que estoy más que nunca seguro de haber tomado esta decisión, de haberme quedado contigo. Eres un artista pop que se nota realmente. Te ganas al público. La canción no es la que más luce una voz, pero de todos modos hiciste lo que tenías que hacer para adueñarte el escenario y de la gente. ¡Felicidades! Si quieren que Daniela continúe en competencia, por favor, pueden marcar desde un fijo el 14-17-12 o enviar un mensaje de texto al 9966. La palabra voz, espacio y Daniela, que es su nombre. Quédese conmigo, Daniela, porque nos vamos a la pausa comercial, pero el programa continúa.